Miren, el abogado de Castillo, Luis Riva, explicó que se están realizando los trámites de pago de garantía económica de sus representados para que antes de las... Bueno, ya esto habrá pasado, como ven, va a ser trasladado a la residencia donde cumplirá el arresto domiciliario. Ahí van, ya el mismo Gonzalo que observamos, ahí va, ¿verdad?, con su emblemática sonrisa que lo caracterizó durante ese tiempo que estuvo recluido ahí a la espera de las medidas de coerción. Saluda, el Ministerio Público le atribuye a los implicados en el caso Calamar ser parte de una supuesta mafia para defraudar al Estado por más de 19 mil millones de pesos, parte de los cuales habrían sido usados para financiar la campaña del Partido de la Liberación Dominicana en el 2020. En el caso de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, exministro de Hacienda y de la Presidencia, respectivamente, fueron llevados en horas de la madrugada al centro correccional, ya están en Najayo, ya están en Najayo. Y Gonzalo se va a quedar en su casa, no se va de vacaciones para ninguna parte, ningún río, ninguna playa, simplemente se queda con su arresto domiciliario. Saluda de corazón, señala, no me señale a mí que yo no estoy metido en eso.